Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas noches, buenas tardes, días a la hora que nos estén siguiendo y pues es un gusto volver a saludar a este gran amigo, gran compañero de Lucha Libre, Rey Extremo ahora en casa, no podemos presumir eso. Sí, pues fíjate que gracias a Dios estamos en casa nuevamente defendiendo la nueva bandera, gracias al Profe Estrella 2000 que nos brindó las puertas junto con más compañeros que traigo, que al igual no ahorita andan por ahí, pero igual le damos las gracias a toda la gente de aquí de Toluca que nos brindó el apoyo, igual yo como hoy fui de técnico y me brindó todo el apoyo, al igual vi la manera de regalar una máscara, se la regalé a una niñita que cuando salí luego, luego me abrazó, bajé de luchar y me abrazó, con un detalle muy bonito y al igual por eso lo hice, pero igual una nueva casa, nueva bandera y vamos a defenderla con sudor, lágrimas y sangre, venga quien venga, venga la empresa que venga, pero aquí vamos a estar al pie del cañón. Así es, pues Rey Extremo, bienvenido a casa, bienvenido a este nuevo lugar para ti y el recibimiento creo que fue lo que más habló, ¿no? Gracias, igual gracias y sí, fíjate que el recibimiento no me lo esperaba, no me lo esperaba y la gente de Toluca fue un amor en el recibimiento, igual en mi lucha fue, no, no tengo palabras para describirlo, la verdad no tengo palabras, para al igual muchas gracias y gracias a ti hermano que me están haciendo la, esta pequeña entrevista y seguir, ¿no? Seguir defendiendo esta, esta bonita casa, la empresa que venga, sea Monarca, sea Morelia, sea quien sea, vamos a defenderla con mucha sangre y sudor. Ahí está amigos, con nosotros Rey Extremo, nuevo miembro de Lucha Libre Urpema. Gracias y denle like a Lucha Libre entre nosotros y seguimos aquí, ya saben, loco, pero sencillo.